buenos días hermanos amigos familia hoy estamos ya jueves primero de abril del 2021 increíble pero el tiempo pasa rápido y estamos a solamente unos días de celebrar resurrección recuerden que vamos a nuestra iglesia hacer un evento especial vamos a tener un drama vamos a obtener este es un musical pero vamos a tener también la participación de los varones las hermanas va a ser un día muy bonito y vamos a tener un mensaje de parte de dios así que inviten a familiares amigos para que vengan y llenemos nuestra iglesia ese día que están todos invitados no falte usted y tráigase algún invitado con ustedes hoy quiero amarse como estamos viendo en los últimos devocionales estamos hablando acerca de de la entrega de nuestro señor jesucristo de nuestro dios por nosotros el amor que tiene por nosotros lo que él hizo lo que él ha sufrido lo que nos da a través de todo este sacrificio que él ha hecho y vamos a continuar viendo hoy vamos a ver un 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 pasaje en filipenses 2 6 al 10 yo quiero que meditemos en él un poco y entendamos lo que dios ha hecho por nosotros la entrega total que él tuvo por nosotros y esto nos debe estimular a nosotros entregarnos a él como él lo ha hecho con nosotros así que dice este este verso dice quien siendo por naturaleza dios no consideró consideró el ser igual a dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre para que ante el nombre de jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es el señor para gloria de dios padre que hermoso pasaje no nos nos habla de la entrega de nuestro dios dice que dice que él dice siendo por naturaleza dios no consideró ser igual a dios como algo a que aferrarse dice el contrario se rebajó siendo dios teniendo todo en el cielo teniendo el trono teniendo comodidad tranquilidad no tenía por qué venir a sufrir no tenía por qué venir a ser humillado pero él voluntariamente como vimos el día de ayer entregó su vida para para podernos rescatar para podernos salvar nosotros estamos perdidos por nuestros pecados la única manera de ser salvos era a través de derramamiento de sangre de una sangre perfecta que los corderos no tenían y que solamente dios a través de jesús la tenía y era el único que podía salvarnos así es que él dejó el cielo voluntariamente para venir a salvarnos por amor a nosotros para poder rescatarnos dice se rebajó voluntariamente porque se rebajó porque él era dios y vino a permitir que los seres humanos le humillaran los seres humanos le abofetearan permitió que los seres humanos lo latigaran que le pusieran una corona de espinas que lo pusieran en una cruz clavaran sus manos clavaran sus pies que que traspasaron su costado todo esto lo permitió simplemente por amor y él se rebajó para permitiéndole al hombre hacer esto el día ayer yo les decía que en realidad los los judíos y los romanos no tenían ninguna autoridad más que Dios que Dios les había dado los judíos no le estaban quitando la vida él estaba entregando su vida voluntariamente él se estaba rebajando voluntariamente ha sufrido esto por usted y por mí y no es que no le haya dolido le dolió siendo dios se rebajó porque aún la esa capacidad que tenía como como dios de no ser afectado por el sufrimiento lo dejó a un lado y cuando se hizo 100% humano él sufrió él sintió el dolor de la cruz él sintió el dolor de los clavos él sintió las espinas las bofetadas le dolía y por eso se rebajó para poder sentir ese dolor y sufrir en carne propia lo que usted y yo teníamos que haber sufrido dice él se rebajó se humilló y obviamente siendo dios él pudo haber evitado esto pero él no lo hizo por amor a nosotros él no tenía por qué rebajarse sin embargo se rebajó se entregó por usted y por mí para podernos para podernos rescatar dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz lo vemos en la noche anterior a ser crucificado como él pedía al padre le decía padre si es posible pasa de mí esta copa porque es como ser humano que era que era 100% dios pero también siendo 100% humano sentía la angustia del dolor de la muerte y él decía habrá otra manera de cómo hacer esto y cuando el padre le contesta y le dice que no que es la única forma entonces él nuevamente se rebaja y obedece al padre y recibe la muerte dice aquí la muerte de cruz una muerte terrible un castigo de los peores que los romanos podían poner y él recibe ese castigo por amor a usted y por mí y dice aquí algo bien tremendo que dice después dice por eso dios lo exaltó él lo exaltó y le da un nombre que es sobre todo nombre y le dice para que ante el nombre de jesús se doble toda rodilla eso es lo hermoso eso es lo bonito aquellos que aún aquellos que no creyeron en él aquellos que lo crucificaron aquellos que hoy en día le rechazan llegará un momento donde van a reconocer quién es él el día de ayer yo les decía tú tienes la opción de creer o no creer va a llegar un momento donde ya no vas a tener opción vas a tener que creer o creer y te vas a tener que arrodillar delante delante de él la cosa es cómo vas a creer vas a creer ahora que tienes la oportunidad o vas a creer en ese día cuando ya no hay oportunidad cuando ya tu destino está determinado hoy es el día de salvación dice la palabra de dios hoy es cuando tienes que creer en jesús así es que todos sabremos que jesús es el señor hoy en día muchas religiones muchas personas rechazan que jesús sea dios sea el salvador no creen en él pero llegará ese día donde todo mundo toda lengua confesará y todas rodillas se doblará ante el nombre de jesús y entonces confesarán que él es el señor para algunos va a ser demasiado tarde yo espero que usted no esté en esa lista y usted hoy tome la oportunidad de creer en ese sacrificio que cristo vino a hacer por usted y por mí él lo entregó todo él se rebajó él dejó el cielo simplemente para venir a salvarnos yo le pregunto qué está usted entregando qué estamos entregando usted y yo a nuestro dios muchas veces nosotros somos muy raquíticos con dios y no le entregamos nada y como muchas veces lo digo entregamos solamente las obras aquello que ya no queremos si tengo tiempo si tengo dinero entonces doy entonces hago dios no quiere nuestras obras él no quiere ser parte de nuestra vida él quiere ser nuestra vida entera como él se entregó por nosotros él espera la misma entrega de usted y mí mía para con él es que entreguémonos de corazón busquémosle y dediquémonos a él creamos en él ahora que es tiempo porque si usted no lo cree ahora como le digo tarde o temprano va a creer pero ojalá sea temprano y no sea demasiado tarde cuando usted se tenga que tenga que confesar con su boca y doblar sus rodillas ante él pero que sea demasiado tarde que dios les bendiga nos vemos aquí mañana